Para publicidades, ardilla y flaquitos pizza lady, escala y cebollas, guatzingo, allá donde hacen los panes de fiesta. Vamos a invitarlos a bailar y disfrutar este tema rico y sabroso. A todo el mando que nos acompañe esta noche, vamos a indicarles el siguiente tema, dice En el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, Tacos, Coco, Cueros, Abby, Hannis, Tiana y Ofelia hoy en esta noche. Vamos a invitarlos a bailar este tema dedicado para toda la banda de la organización Bans y la banda del gabacho, publicidades del Rafa y publicidades del Charmaine. Vamos a bailar, se llama y se titula La Cumbia de los Toques, al estilo de la revelación esta noche, busquen a su pareja y vamos a bailar. Vamos a bailar esta noche para toda la banda del gabacho y para publicidades del Rafa. Este tema dedicado para los padrinos de playeras, todos los ingobernables y los padrinos de pastel, mi compadre el roper, el hueso es nueve, el veinte, toda la huesomanía, los padrinos de pastel. ¡Vamos a bailar! Uriel Reyes La Cumbia de los Toques Vamos a bailar esta noche Para la banda reveladora Este gallo Y su amor fianca Chamacos Baby Es el chicle de la zona sur Uriel Reyes El samurái de Guasata y su pequeño Max El pollo y todos los chocos sabrosos Vamos a bailar Del cielo cayó una stondi Una espada Rebanando una sandía Cada rebanada decía Pequeñas saiyajinas La pura chingonería La hermosa Tani Cari, sonidera, mari, chubis Jack, primos, montieles, británicos SRK Vaga, mundos, munra Chamacos, laikers Saiyajinas, el famoso cumbia Voy contigo La sila divina del sabor Y su gran amor, Chris Toda la huesomanía que papacitos de la cumbia Mi compadre el papá panda Primos, montieles Vamos a ir a El samurái de Guasata Vigo Y su pequeño Diego Y sus amores Primos, montieles Club, adicción, manía Chalitos, guepalocos Malditos, invernales De la once Chico Chico Eloy Mampes, de la farmacia, maldita Negromanía Perros, quince, patos, combas Chamacos, killer Borros, cafineros Maniecos Tres, cinco, siete Niños de las estrellas Chicos locos de guardia Princesitas, sofi, bajos de la doce Toda la banda reveladora Niñas de alegría Vamos a ir a Poquetos, kiss Chavitas, cerebro Y contigo Oriol Reyes Mi compadre Suceso, chamacos Infieles No se les olviden Los dos próximos Veintiuno de enero Allá en San Pablito Del Monte Es la escala La presencia De sonido Luquezar Y Constelación 82 Para todos los detalles Ingobernables Pantera, Roca, Luis Polo, patas, bárbaro Treinta y tres El Richard, Mickey El Mausito S. Chela, sorosa China, Laurita, Zuli Pau, pau Para Britney Lalo y meo Laurita siempre En los mejores eventos Vamos a ir a Oriol Reyes La música y el sabor De Oriol Reyes Niños Locos del Futuro Niños de la Mosque Payasos del Amor S. Toncho Cachi Lobo Chambelán El Pebín, mi compadre Gato Miller Pulga Medusa Dragón Y el famoso Furcio Oriol Reyes Vamos a ir a Son nideros del barrio Neto Neri Carlos Chema El Pelón El Guayaboy Alonso Pollo El Solitario Toda la banda reveladora Y la banda sabrosa Mi compadre El Robert El famoso Nombre Huesos Número uno Son nideros de corazón Y no de ocasión Pequeñas Sayayinas La mejor organización Oriol Reyes Pau, pau La música y el sabor De Oriol Reyes No se asusten No espanten No pasa nada Soneros del barrio Hacen su llegada Hoy en esta noche Oriol Reyes La música y el sabor De Oriol Reyes Vamos a hablar esta noche Costrasmo Chendaivos La música y el sabor De Oriol Reyes Oriol Reyes Vamos a hablar Oriol Reyes Dice el sabor Miki su gran amor Laurita La cabrón Vamos a hablar Oriol Reyes La música y el sabor De Oriol Reyes Hoy en esta noche La cumbia de los toques Dice el sabor Oriol Reyes Hoy en esta noche Para ti Mi compadre Huesos El famoso Robert Nos gusta la mota Nos gusta la coca Quiero un saludo Para mi bandota Callazos del amor Ese toncho gato pefo Pulga pantera Medusa rayado El furcio Y el famoso Drago Hoy en esta noche Contigo Oriol Reyes Ya se va Ya se va Hoy en esta noche Oriol Reyes La música de Oriol Reyes